Sí, estamos en un paro de 72 horas, ya que no hemos tenido una respuesta por parte del Gobierno Nacional, una respuesta satisfactoria, pero como usted bien dice, el día lunes hemos sido citados por tercera vez a la mesa de negociación salarial, donde seguramente vamos a estar llevando nuestras posturas. Esperemos que haya una elevación de lo que se nos propuso anteriormente, que era el 25% en dos cuotas, el 15% que sería dado en el mes de mayo para cobrar en junio y en agosto el otro restante, el 10%, para cobrar en septiembre, lo cual fue rechazado de pleno por todas las asociaciones de base y por el plenario de secretarios generales. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede ahora para tratar de destrabar este conflicto que también nos tiene preocupados. Bueno, 25% es lo que ofrecen, ¿cuánto es lo que piden? No, nosotros habíamos pedido en el último Congreso Nacional el 45% de incremento salarial para el cargo testigo y de ahí que se aplique el nomenclador docente. Estamos pidiendo también el impuesto a las ganancias sobre los salarios de los docentes universitarios. Estamos pidiendo también renta para los ad honorem porque es un caso muy paradigmático, pero dentro del sistema universitario tenemos como 11.000 profesores que trabajan gratis, lo cual es inaudito. Después estamos pidiendo que el convenio colectivo de trabajo firmado el año pasado, en julio del 2015, sea efectivizado sin restricciones y sea acompañado también por parte del presupuesto. Bueno, con respecto a la negociación del lunes, ¿cuánto vienen negociando? ¿Usted cree que puede tener, es optimista en esto o no? No sé, el optimismo creo que ya lo hemos perdido hace varios años, pero este reclamo lo venimos haciendo formalmente nosotros desde el mes de febrero que ingresamos a la Secretaría de Políticas Universitarias, nuestro periodo de reclamos. Hemos sido convocados dos veces, la primera vez que se nos llamó, se nos dijo que querían conocer las inquietudes o la problemática de la universidad, la segunda vez fue este 25% y ahora, la tercera vez, esperemos que sea una etapa superadora, como vuelvo a repetir, para tratar de romper este conflicto. Bueno, ¿por cuánto, de cuánto ha sido el acatamiento del paro desde ayer y bueno, hasta el día de hoy y seguirá mañana? Mire, a nivel nacional tenemos relevado que ha sido un paro muy contundente, que estaría abordeando casi el 80% y en nuestra Universidad Nacional de Catamarca, a los niveles preuniversitarios, es un paro total de actividades y en el sistema universitario estaríamos más del 85%.